Arruinimos gozosos para inaugurar esta Casa de Cáritas. Queremos unir nuestra alegría a la acción de gracia por tu beneficio. La fe nos mueva a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición. Esta Casa de Cáritas te bendecimos Padre porque esta sede va a ser posible construir relaciones vivas, amistosas y fraternas que contribuyan al desarrollo y al bienestar de todos. Junto con la alabanza hacemos también nuestra súplica y derrama sobre nosotros, sobre nuestras preocupaciones y trabajos la bendición abundante de tu gracia para que viviendo según tu voluntad seamos dignos de vivir un día con todos tus hijos en la Casa del Cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.